Organizador de esta locura, como dicen todos, y yo repito por todos lados que somos los que tenemos los patitos en fila, digamos, para animarnos a hacer este tipo de desafíos. Son 500 kilómetros redondos, divididos en tres etapas de un promedio de 165 kilómetros cada una. Viene todo camino rural, largamos desde la puerta, recorremos todo el contorno del Parque Nacional Anzanusa para terminar en Miramar al tercer día. Es competitivo, pero nosotros en eso hemos dado el toque, para diferenciarnos del resto de las carreras, de que el ciclismo y el deporte y la vida sana nos sirvió de puente para proponer otras cosas. Y esas otras cosas, como decías vos, es el contacto con la naturaleza por un lado, conocer todo el arco noroeste del Parque Anzanusa, y no solamente el lado este, que es más conocido en su zona de Miramar. Conocer flora, fauna, la cultura de pueblos y poblados que están en toda esa zona, en todo ese lugar, con su idiosincrasia, con sus faltantes, con sus cosas lindas que tienen. Así que bueno, ese es casi que te diría el primer objetivo de este desafío. Le recuerdo a la gente que estamos llegando a Poblados, donde tienen 200, 300 habitantes, y de repente irle con casi la mitad de competidores y organización, lejos de tirarle una solución, muchas veces era un problema. Estamos hablando de comodidades en baños, en duchas, lugares que la energía se corta a la noche, y bueno, no quiero adelantar muchas sorpresas con las que nos vamos a encontrar. Es la primera organización de esto, o sea que para nosotros, y para mis amigos y familia que tenemos atrás de esto, es todo un desafío, o sea, no es solamente para el ciclista. Y esa es nuestra intención, que el evento se haga conocido y que vaya creciendo día a día. Gracias. 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 Gracias.